muy buenas a todos chicos bueno antes de nada la gorra tiene una explicación vale que es esta llevo unos pelos que madre mía asquerosos que no he parado en todo el día el caso como veis hoy no estoy en el polito estoy en el triunf ya por fin decir antes de nada que sí sí o sea sé que me estáis pidiendo pero no tengo tiempo tengo varios vídeos del triunf pendientes y uno de ellos es presentando el triunf haciendo una pequeña review y bueno pues contando el proyecto que tengo para él que es lo que tiene pendiente por hacer etcétera 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 en fin un pedazo de vídeo presentando el triunf lo tengo que hacer lo sé lo tengo pendiente el caso esta mañana vale ya es por la tarde he estado en el autocine de madrid porque los chicos de if you like cars héctor y compañía tendréis su página por la descripción han organizado un pedazo de evento guapísimo en el autocine de madrid no me llevó a la cámara porque me fui con el polo con el triunf también y me la dejé en el polo y bueno porque ayer también estuve grabando un montón en fin que estaba ya de grabar un poquito cansado así que me fui simplemente a verlo y a disfrutar así que no grabé nada pero a ver si para el próximo que vaya si voy puedo grabar algo yo lo enseño va a ser una quedada bimensual que van a hacer en el autocine de madrid que está porcha martín un poquito cerca y la verdad que ha sido una pasada o sea han ido coches impresionantes de verdad os lo recomiendo totalmente tendréis la la página suya de todas formas en la descripción ya lo digo y ahora mismo voy para para el jarama porque he estado también allí en el autocine con unos chicos entre ellos david que tiene ahora mismo un serie 6 y tal y alguno más tampoco digo alguno mal vale porque es que he conocido a varia gente hoy y no me acuerdo todos los nombres pero el caso es que me han dicho que me pase para allá porque va a estar también por allí un chico con un supra que acaba de importar el supra vino de japón luego de un reino unido y luego él se lo ha pillado de portugal me ha estado contando en fin me ha estado contando un montón de rollos que tuvo con la homologación y tal y nada eso un supra con dos jz así que voy para allá para las tandas a verlo un poquito correr y rugir a ver cómo suena a ver qué tal por allí y he quedado también con mi amigo miguel de que es editor en el blog planetadelmotor.com que lo tendréis también por la descripción antiguo compañero mío de universidad y nada eso chicos que ya llevo más de un minuto dentro así que nada voy a por miguel y nos vamos al jarama con el triunfo bueno chicos ya estamos aquí con miguel planetadelmotor.com ya sabéis y nada buen ambiente no hay tantos coches como la otra vez que vine porque yo aquí creo que sólo está o creo vamos que sólo está una vez con esta 2 pero bueno está guay vamos a ver qué hay por aquí de quién será este coche de quién de quién de quién de quién de quién cubre cinturones homologados o mp y andan moradas de quién será bueno chicos tenemos esto aquí que nos tiene un poco desconcertados que no sabemos exactamente qué es parece un corvette pero ni idea vaya pedazo de rodacas que lleva esto y bueno chicos se supone que hoy también era el mustang day o algo así pero ya se ha acabado y ya se han ido todos hemos visto aquí al chico del supra y al pobre hombre parece ser que le ha petado el embrague en la primera vuelta hoy es el día de los embragues pobrecillo con todo lo que ha tenido para hacer que pasar para matricular aquí el coche le mete ni una vuelta al jarama y le peta el embrague pero bueno chicos si alguien sabe qué es eso decídmelo me suena que es un chaparra o algo de eso pero lo digo desde el completo desconocimiento no sé qué demonios es el trasto bueno chavales he dejado de grabar justo cuando han pasado como 30 coches todos pegados al muro bueno 30 no vale pero 8 por lo menos hola 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 Bueno, chavales, pues ya tenemos resuelta la duda. Es un Jineta. No sé qué modelo exactamente, pero es un Jineta. Con dos tres. La marca yo la conocía, pero no había caído que este era un modelo suyo. O sea, es que parece un Corvette un poquito más pequeño, quizá, pero tiene forma de Corvette. Mola. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí con el pequeñazo para irnos y esto es lo que os decía. Esta parte de aquí, por dentro, roza. Si veis, está pegadísima. Así es como tendría que quedar. Que hay espacio de sobra para el faro. Y como veis, no sé cómo, ¿vale? Porque no le ha dado ningún golpe y el coche está en garaje. Pues mirad cómo se ha quedado. Y toda la pintura de aquí abajo, del faro, bueno, y por dentro imagino que igual está toda rozada en la imprimación. Y me ha fastidiado bastante, macho. Porque iba yo ahí tan contento y ya, mira. Y bueno, pues no llega a cerrar del todo. Si os fijáis, aquí le falta un poquito por cerrar. No está igual que este. Pero bueno, a ver si lo podemos apañar. Por lo demás, el coche, la verdad que muy guay. Todavía tengo que cambiarle las pastillas, los frenos, pero bueno. Poquito a poco, chicos. Bueno, chicos. Pues nada. Eso es todo por hoy. Espero que os haya molado el vídeo. Porque la verdad es que creo que tampoco he grabado mucho. Pero en fin, este fin de semana ha sido el primer fin de semana que no he trabajado. En mucho tiempo. Y igual, incluso espero que os haya trabajado. No he parado todo el fin de semana. Pero tema coches todo. Todo el fin de semana ha sido tema coches. Así que a ver si sale algún vídeo chulillo de aquí. Y nada, chicos. Eso. Pasaos por planetadelmotor.com Para ver sus artículos. Y eso. Ya sabéis. Lo de siempre. Si os ha molado, manita arriba. Suscribir si no lo estáis. Y si vosotros queréis, nos vemos en próximos vídeos. A ver si el próximo ya es el del Triumph. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!